Bueno, Manuel, un año más a celebrar la Navidad aquí en el Parque de Atracciones. ¿Qué es esta fiesta? ¿Qué supone para la asociación esta fiesta? Pues supone el respaldo a una continuidad. Después de 15 años y corriendo los tiempos que corren, como podéis ver, es absolutamente impresionante la asistencia que siempre tenemos en cada uno de nuestros actos. Nosotros estamos contentos, por una sencilla razón, porque los tiempos que corren son difíciles, pero los hemos superado. Seguramente la gente disfruta muchísimo del ocio, de las ganas de bailar, de disfrutar y olvidarse durante una noche de todos los problemas. Eso es lo que consigue el baile. ¿Se da también este año un reconocimiento a los mejores profesores del año 2011? ¿Cómo ha sido esta trayectoria de estas personas este año? No, hombre, evidentemente, como puedes decir, por volumen, teniendo alrededor del 80% del baile de toda la región aragonesa, evidentemente quien sale elegido mejor profesor de la Asociación Aragonesa Baila de Salón es indudable que es el mejor profesor de cada especialidad. Cada uno de ellos, y hoy lo he hecho para el discurso de hoy, tiene una virtud, una palabra concreta. Y es una virtud, en unos casos la fidelidad, en otros lealtad, en otro tenacidad, en otro ímpetu. Todos ellos son los mejores profesores del año 2011 de todo Aragón. ¿Y cómo afronta la asociación este año que se presenta nuevo? Claro, reinventándonos. Eso a cada momento es la labor que tengo yo, que se trata de reinventarnos en cada momento. Lo afrontamos en contra de todo lo que pueda decir la gente, con ilusión, con mucha esperanza y con una masividad de gente total. Tenemos garantizado producto para cinco años más. Muy bien, a ver.